¡Al Dios, el Padre Celestial! ¡Al himno nuestro, Redentor! ¡Al enverna, Consolador! ¡Al inos todos, ¡alabar! ¡Al inos todos, ¡alabar! Porque enseñarles a todos los niños y a todos los niños. Nuestra vida es la verdad de nuestra vida y de nuestra manera de estar. Para la vida y la vida. Amén. Nos vamos a hacer. ¿Cómo es? Amén. 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 Somos gente especial, no somos cualquiera. Tenemos que entender eso primeramente. Amén. Somos príncipes, princesas, princesitas, todos somos. Entonces, bienvenidos sean todos a este día. Que disfrutemos, disfrutemos cada minuto, cada segundo. Porque cuando llegue aquí no sabemos si vamos a caminar. Así que este día gocemos. Disfrutemos del sermón que nos va a dar el pastor. Y de todos los cantos, de todo lo que va a suceder aquí en este templo. Y de este templo. Que la paz de Dios que sobreabunde todo entendimiento. Que esté con todos nosotros en este día. Y por los siglos de los siglos hasta que el Rey venga. Amén. Amén. Ahora vamos a tener un especial. Vamos a tener un especial en este momento. Un momento. Ah. Me asusté. ¿Usted? Perdón. Vamos a tener un especial aquí por los hijos del pastor. Nos van a deleitar con esas melodías, esas voces melodiosas en esta mañana. ¿Y el tú? Ok. Ok. Amén. 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 Seguimos glorificando a Dios, veamos, probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy, Hope Channel International. Imagina compartir las buenas noticias del amor de Dios, llevando esperanza en más de 80 idiomas a miles de personas en todo el mundo. Este es el trabajo de Hope Channel, el ministerio global de medios de comunicación de evangelismo de la iglesia adventista del séptimo día. Con más de 68 canales, la misión de Jesús se está cumpliendo al transmitir esperanza a todo el mundo por el poder del Espíritu Santo. La cosecha ha sido realmente grande. En medio de tantos acontecimientos mundiales catastróficos, Dios utiliza Hope Channel para compartir mensajes espirituales edificantes con sus espectadores de todo el mundo. Hope at Home, un nuevo programa de Hope Channel, ha sustituido a la iglesia local ya que transmiten servicios de culto, alabanzas, mensajes inspiradores y consejos de profesionales de la salud, siendo de gran ayuda para la comunidad en línea de todo el mundo que no pudo asistir a la iglesia durante la pandemia. Para sintonizar el canal, solo debe ingresar a hotv.org. La plataforma de estudios bíblicos Home Study ha crecido para ofrecer cada vez más estudios bíblicos gratuitos y accesibles, poniendo a disposición cursos sobre temas como la oración, como lidiar con el estrés y cómo entender mejor la Biblia. Como resultado de estas iniciativas, cada vez más espectadores han compartido testimonios inspiradores de cómo sus vidas se han transformado para mejor. Además de orar por Hope Channel, ¿por qué no compartir el canal de la esperanza disponible en su zona con sus clientes, familiares, amigos y vecinos? Si tiene un negocio, por ejemplo, ¿qué tal si lo pone a disposición de sus clientes en las salas de espera? ¿Qué tal si planea verlo con los miembros de su familia? Otra forma de apoyar a Hope Channel es destinando partes de sus ofrendas regulares al Fondo Misionero Mundial, además de sus ofrendas regulares que deben ser entregadas regularmente a su iglesia local. El Fondo Misionero Mundial recoge las ofrendas de la Asociación General y las redistribuye equitativamente para cubrir diversos proyectos misioneros en todo el mundo, uno de los cuales es Hope Channel. Si usted vive en alguna de las regiones que han adoptado el plan de ofrendas combinadas, una proporción específica de sus ofrendas regulares o de cada ofrenda no designada, se enviará automáticamente al Fondo Misionero Mundial, que también asigna regularmente recursos a Hope Channel y a otros proyectos misioneros. Pero si además de sus ofrendas regulares mensuales, decide contribuir directamente al crecimiento de Hope Channel, puede ingresar a houtv.org.donate o indicarlo en sus sobres de diezmos u ofrendas. Mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas regulares, oremos y actuemos para hacer avanzar la obra de Hope Channel. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Hermanos, en el libro de Patriarcas y Profetas, en página 2.10 dice, así como recibimos constantemente las bendiciones de Dios, también hemos de dar sin cesar. Oremos por los diezmos y ofrendas. Oremos. Dios Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados. Hemos tenido una semana llena de bendiciones, de tu protección, y ahora es tiempo, Señor, de cumplir contigo, de volver nuestros diezmos y dar nuestras ofrendas. Bendice a todos mis hermanos aquí presentes, y bendice a todos los que han quedado en casa también, Señor. Te estamos muy agradecidos, Señor, porque siempre cubren nuestras necesidades. Bendice a todos los diezmos que sean usados, Señor, en la obra para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cantemos el himno número 521. Amén. 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 Respondes a su divino amor. En oración tu alma hoy derrama ante su trono por el pecador. Lleva la luz de su palabra santa a los que ignoran el divino amor. Por mí todo esto hizo Jesús como respondes a su divino amor. Consagra, fiel, tus fieles mayordomo que del Señor maneja ser caudal para que puedan por el mundo todo salvarse almas del poder del mar. Por ti todo esto hizo Jesús como respondes a su divino amor. Continuemos alabando a nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El himno número 577. Puestos en pie por favor. En pie, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar por el Señor creyendo en su palabra y en su amor quiero ser que estar llorado y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es salario ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar mi esclavo del pecado libertad llevarlo a Jesús nuestra vida, nuestra luz en la viña del Señor. En la viña del Señor. Trabajar y orar trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor confiado en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Señor, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gloria a Dios ¿Consiguieron? Echa tu pan sobre las aguas Porque después de muchos días Lo hallarás Con estas palabras Vamos a ir de rodillas Para tener una palabra de oración Oh Señor Adorar Mis problemas Quiero entregar A tu trono De gracia Señor Y tu bendición Alcanzar Hoy mi vida Transforma Señor Que mi mente Entienda Conor Y al mostrarme Humilde Ante ti Oh Señor Escucha El oración Nuestro Padre Dios Que estás en las alturas De los cielos En esta mañana Te agradecemos Grandemente Tu amor Tu misericordia Y tu presencia En nuestro medio Agradecemos Señor Porque usted ha sido bueno Con cada uno de nosotros Durante toda la semana Nos ha cuidado Nos ha dado Señor El trabajo La salud Y la oportunidad Nuevamente De estar aquí Delante de tu presencia Para agradecerte Por todas esas Grandes bendiciones Aquí está tu pueblo Señor Que ha llegado Con el propósito De encontrarse contigo A través del estudio De tu palabra Debo rogarte Señor Que tú bendigas Cada hermano Aquí presente Señor Hay visitas Que están con nosotros También Que quieren estar A tu lado Padre Te rogamos Que tú las bendigas Grandemente Que tu Espíritu Santo Señor Come de bendición La vida de ellos Y que nos inquiete Para cada día Cada momento Puedan buscar de ti Para que así como ellos Y como nosotros Los preparemos Para encontrarnos Contigo Padre Rogamos por el que Ha de ser uso De tu palabra Padre Que el Espíritu Santo Señor Traiga a su mente Lo que tú ya le has Asignado Para presentar a tu pueblo Úsalo de tal manera Señor Que cada uno de nosotros Podamos estar atentos Al mensaje Que tú quieres traernos En esta mañana Gracias por tu palabra Padre Porque es la que nos Convence de pecado Gracias por tu palabra Porque nos lleva Al conocimiento De tu palabra Y queremos rogarte Que así sea Y sea una realidad En la vida De cada uno de nosotros Bendice nuestra iglesia Necesitamos de ti Padre Que tu Espíritu Santo Se siga manifestando Poderosamente En cada uno de nosotros Gracias por darnos Este momento De poderte presentar En nuestras necesidades Rogamos que siempre Nos protejas Y nos cuides De todo mal En Cristo Jesús Amén Amén. Escucha nuestra humilde bendición, tú que eres vida, vos sois soltás. Almas por gracia y tu dulce paz. Amén. Amén. Es como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Muy buenos días, niñitos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Díganme algo. ¿Ustedes sienten felices? ¿Se sienten felices? Qué bueno, porque yo también me siento feliz. ¿Y se puede saber por qué ustedes se sienten felices? Gracias. Ponte aquí, papito, ponte aquí, ponte aquí para estar muy lejito de mí. Porque estamos en la casa de Dios. Amén, amén. Esa es la felicidad más grande que puede existir en la vida cuando uno está en la casa de Dios. Entonces, yo le voy a hacer otra pregunta. ¿A quién le gusta tocar guitarra? ¿Le gusta la guitarra? ¿A ti te gusta? Qué bueno. ¿Y a quién le gusta el piano? ¿A ti te gusta el piano? ¿Tú tocas piano? Ay, qué linda. Pues la historia de hoy es de un piano. Y es el niño Raúl. Era un niño muy, muy inteligente. Y él desde chiquitito le dijo a su mamá que él quería con un pianito de esos que, chiquitito, de juego, le dijo, yo quiero tocar piano, mami. Y siempre, siempre le decía eso a la mamá con su pianito, un niñito jugando. Y él fue creciendo, ya tenía como unos tres años y siempre le decía a la mamá, yo quiero tocar piano. La mamá era, nada más lo tenía él, ella era sola, ella no tenía esposo. Ella trabajaba para su niño y ella era muy cristiana. Y ella le decía al señor, señor, ¿será que mi hijo querrá ser pianista? Pues ella trabajaba limpiando hogares. Y ella decía, señor, ayúdame, si es tu voluntad, a llevar mi niño hasta donde tú digas. El fin es que el niñito seguía con la inquietud del piano. Ya cuando el niño tenía cinco años, cuatro por ahí, ella dijo, yo lo voy a poner en el nombre de Dios en una escuela de piano. Pues el niño iba a la escuela en el día, salía, la tardecita, ahí iba ella y lo llevaba todas las tardes a coger clase de piano. Siempre. Y él no faltaba. Ya para, porque no va a ser la historia muy larga, ya cuando él tenía como siete años de estar cogiendo clase de piano, el profesor le dice, tú debes practicar en la casa porque yo veo que tú eres muy inteligente. Y él se quedó pensando, pero ¿cómo practico en la casa si yo en la casa no tengo piano? Recuérdense que yo le dije que la mamá trabajaba limpiando casas. El padre le dice, mami, pero dice el profesor que tengo que practicar aquí. La mamá le dice, recuérdate que la voz de Dios es la primera, vamos a orar sin cesar. Y Dios dirá, ok, mami, yo todos los días voy a decirte que oremos para que Dios me ayude a conseguir un piano. Siguieron orando fervientemente. ¿Creen ustedes las oraciones? ¿Ustedes creen que Dios escucha las oraciones? Y constantemente oraban, tarde, mañana, Señor, ayúdanos. Ese día le tocó a ella limpiar una nueva casa, pero esta casa era rica. Tenía tanto cuarto cerrado y la dueña de la casa le presentó los lugares que iba a limpiar a la casa. Y cuando ella abre aquel cuarto, con aquel piano, pero un piano, y ella nomás hizo, respiró profundo, porque ese piano ahí, cerrado, y ella orando tanto por un piano. La señora dice, usted puede, todo, todo lo va a limpiar. Y se fue. Cuando la señora vuelve y le dice, ya tú limpiaste. Dice ella, sí. Dice, tengo que decirte algo. Tú ves el piano que está ahí. Dice ella. Sí. Ese piano es de mi primer hijo. Ya mi primer hijo tiene 52, 52 años. Y ya él no lo quiere. Tú lo quieres. Oye, qué oración más contestada. Ella dice que ella no pudo decirle gracia a la señora, porque al ver una oración tan contestada, rápida, ella lo que rompió fue a llorar. Y la señora le dice, pero ¿por qué llora? Y ahí ella aprovechó y le predicó el evangelio a la señora también. O sea que la historia de este piano nos ayuda a nosotros a creer que hay un Dios vivo que nos da lo que nos conviene. ¿Sí o no? Entonces, ¿ustedes creen que Dios nos da lo que nos conviene? ¿Tú me quieres decir algo hace rato, mi hijo? Dime a ver. ¿Se te olvidó? Ok. Pues ya sabe que nosotros tenemos que confiar en Dios. Vámonos a postrar. Vamos a postrar. Vamos a orar y te voy a pedir a ti que ore, porque yo sé que tú quieres orar. Vamos a postrar. Vamos. Todito los niños. Ven, pa' aquí. Todito. Tomadito de la mano, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Para nuestro creer se pondría más de vida y ahora lo estamos aprendiendo aquí porque venimos a tu casa a aprender tu palabra. Y esto porque sabemos que tú, porque tú nuestro rey y todo esto en el nombre sagrado de Jesús, porque esto, porque Jesús, porque nosotros somos pecadores. En el nombre sagrado de Jesús, amén. Amén. Ahora vamos allí, nos sentamos a escuchar el pastor y nos sentamos. Ahora, hermanos, como a todos nos gustan los especiales, vamos a tener otro especial, espero que lo disfrutemos por la aramembreña. Amén. 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 Digno eres vos, Señor. Para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Mi alma canta y se alegra en ti. Este mundo líbrame, lléname de fe y amor. Haz de vela, siente fe, toma miel, Señor mi Dios. Poderoso Creador, vida plena y luz me das, vida plena y clara luz me das. Tu sangre me salvó, me derrimes con su amor, me redimes con su inmenso amor. Este mundo líbrame, lléname de fe y amor. Haz que pueda serte fiel, toma miel, Señor mi Dios. Me contemplas con piedad, hoy me dices ven a mí, hoy me dices y no ven a mí. La maldad del pecador, por tu amor olvidarás, por tu amor y bondad olvidarás. Este mundo líbrame, lléname de fe y amor. Haz que pueda serte fiel, toma miel, Señor mi Dios. Ahora viene la parte, ¿verdad? Gracias. Pero antes de introducirlo al hermano Fausto, acordemos que los miembros de iglesia que nos quedemos acá, después del culto, unos minutos, recordarles solamente, terminando el culto que nos quedemos aquí sentaditos los miembros, bautizados de South Brooklyn. Gracias. Ahora sí, el hermano Fausto fue. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién lo conocemos todos? De la iglesia aquí cercana. Oh, oh, bueno, no muchos levantaron la mano. Pero el hermano de la iglesia, Bay Ries, la iglesia aquí cerquita, la más cercana que tenemos nosotros, la iglesia hispana. Y él ha estado ahí por mucho tiempo, servido como anciano, también como custodio en la iglesia. Entonces él fue invitado y gracias que aceptó la invitación a venir acá a tener la palabra de Dios. Porque hoy es un día, ¿qué día celebramos ahora? El primero del mes, misionero, sábado misionero. Y a él le tocó traer la palabra misionera hoy, primer sábado del mes de noviembre. Que el Señor sea contigo. Y acompañémosle con una oración y pongamos atención a la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Pastor, hermano Contreras. Gracias, hermano Contreras. Bueno, buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo dices? No lo escuché. Oh, está bien. Me voy a quedar aquí ya. Bien, hermanos. Decía que es muy placentero para mí estar aquí en esta mañana con ustedes. Pues me siento feliz, me siento contento. Pues ya conozco a muchos de ustedes por años. Veo aquí personas que fueron mis compañeros de trabajo, personas que por un tiempo pertenecieron a la misma iglesia. Personas que conozco aquí ya desde hace mucho tiempo. De manera que me siento feliz. Y creo que estos momentos, estos minutos que quedan, pues lo vamos a dedicar a estudiar la palabra de Dios. Como ustedes recuerdan, la lectura bíblica de esta mañana, pues, estuvo tomada de qué libro? Del libro de Ecclesiastes. El hermano me contesta al libro y también la lectura. Bueno, esa palabra Ecclesiastes deriva de la palabra griega Ecclesia. Se tiene que ver con alguien que dirige una asamblea. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos muy bien, como la palabra iglesia. Su equivalente en hebreo es Ecclesiastes. Es lo mismo que tiene que ver con alguien que dirige una asamblea, grupo, también como maestro, predicador. Ecclesiastes, es el nombre que el autor se atribuye en el capítulo 1 del siglo I, también en el capítulo 1 y verso 12, en el mismo, se autodermina en el predicador. Este libro fue escrito por Saúl Món. Lo escribió cuando ya estaba muy próximo a su muerte. Ya estaba muy desgraciado. Lo escribió en su libro. Lo escribió entre los años 971 y 931 antes de Cristo. Ya estaba casi para morir. ¿Qué le pasó a Salomón, el tercer rey del mundo? Todos nosotros conocemos algo acerca de la vida de Salomón. De Salomón no conocen, conocen de hasta personas que no tienen esa estructura. Personas que no pertenecen a ninguna iglesia. Mano, aún las personas que no son religiosos, pues conocen acerca de Salomón. Salomón era una persona muy conocida por muchas razones. En primer lugar, Salomón tenía mucha fama. Salomón era conocido como rey, como una persona muy rica. Y además por ser la persona más sabia que ha dado el globo terráqueo. Pero, ¿qué le pasó a Salomón? Salomón aprovechó toda esa fama y vivió una vida apartado de Dios y sin esperanza. Salomón vivió la vida más desplavada que jamás haya vivido un ser humano. Salomón se conoce como el hombre más polígamo que haya dado el globo terráqueo. Así que Salomón logró volver a Dios otra vez en su vejez y ahora vuelve de una forma distinta. Es cuando Salomón conoce de Dios, o sea, vuelve a Dios. Y por eso usted ve, cuando usted analiza, compare el libro de Esclesiastes con los otros escritos de Salomón, usted puede notar la diferencia. Él dice en el capítulo 4 y versos 13. Porque mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Porque él lo dice por él mismo. Él dice, bueno, yo fui una persona, soy una persona rica, sabia, pero apartado de Dios. Yo prefiero entonces el joven más humilde, pero con el temor de Dios. Dice entonces en el capítulo 12 y verso 1, un versículo muy conocido por todos los albentistas. Él dice allí, Salomón aprovechó toda su fama, se apartó de Dios. Y como había una vida sin Dios y sin esperanza, una vida es una vida vacía, no tiene contentamiento. Él entonces escribe algo que tal como dicen las escrituras, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestras enseñanzas se escribieron. Él dice entonces a los jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes que lleguen aquellos años, y lo cual su bien no tenga sabor, y ustedes digan, no tengo en ellos contentamiento. Bueno, es que la vida se puede comparar con un tren. Ustedes se dan cuenta bien el tren. En el tren usted va a ver gente que van de frente, otros van de espalda, ¿no es cierto? Por lo que van de frente, usted puede pensar en esos jóvenes con esperanza, con meta, con propósito, lleno de entusiasmo, jóvenes que saben lo que quieren, jóvenes que están definidos, pero también por lo que van de espalda, podemos pensar, podemos ver aquellas personas que malgastaron su vida, que se olvidaron de Dios, ahora están viejos, muchos sin esposa, sin, quizás que los hijos lo busquen porque fueron malos padres, quizás sin amigos, muchas veces mendingando, y ahora le pesa. Y desde luego él dice entonces, acuérdate de tu creador, ahora que está joven, antes que lleguen esos años, antes que ustedes vivan lo que yo estoy viviendo. Así que en esta mañana yo quisiera que nuestros jóvenes presten mucha atención al consejo de Salomón. Por eso el mensaje, o sea, el tema central del libro de Ecclesiastes, es poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Entonces cuando él aterriza, cuando él pone los pies en la tierra, y dice vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo lo que hay abajo del cielo es vanidad. Quisiera que ustedes me acompañaran en lo que fue nuestra lectura bíblica, que es el versículo 1, versículo 11, 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es un pasaje que nosotros debemos entenderlo bien, debemos interpretarlo bien, pero todas las cosas, todas, tanto las cosas seculares como las cosas espirituales, hay que verlas, hay que considerarlas desde tres puntos de vista. Desde lo etimológico, semántico y ponderativo. Lo etimológico es muy importante, o sea, ¿qué sería la etimología? ¿Es donde viene la raíz, la procedencia? Para usted estar claro de algo, primero usted tiene que conocerlo desde el punto de vista estimológico. Entonces, lo semántico y ponderativo, usted puede estar claro. Para nosotros entender este pasaje, que se nos hace difícil entenderlo, para nosotros no significa muchas cosas, algo quizás tonto, echar el pan sobre las aguas. Para entenderlo bien, sin errar la hermenéutica, tendríamos, tendríamos que trasladarnos a la época y ver cuál era la costumbre de ellos, ver en qué se basa Salomón, para usar esta expresión. ¿De dónde está basada? ¿Cuál es su significado inmediato? Bueno, como nosotros sabemos, el agua en el oriente es muy difícil. El oriente se caracteriza, o el medio oriente, por la sequía, por la falta de agua. Ustedes ven, la forma, la Biblia dice la forma como ellos usaban muchas veces para extraer el agua. ¿Cuál es la forma más fácil para ellos, para extraer el agua? Bueno, ellos a veces tenían que cavar hondo para sacar agua, hacer pozo, hondísimo. ¿Recuerdan ustedes la conversación de Jesús y la mujer samaritana? ¿Qué le dijo ella a Jesús cuando Jesús le ofreció el agua de vida? Ella dijo, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Estaba claro. ¿Qué hacían ellos? Ellos a veces hacían, cavaban hondo, hondo, profundo. Y para extraer el agua buscaban una cuerda bien larga y lanzaban un cántaro hasta abajo. Y entonces así podían extraer el agua. ¿Por qué? Porque el agua en el oriente es difícil. Es más fácil en muchas partes. Usted tiene que conseguir tres barriles de petróleo y no un litro de agua. Pero después de la sequía prolongada, ¿qué se espera? El agua. Se espera que llueva, ¿verdad? Así que cuando venían esos aguaceros, el río Nilo se desbordaba. Y cuando el río volvía a su cauce, ellos en una forma audaz, en una forma inteligente, miren lo que hacían. Ustedes saben que por donde las aguas pasan, arrastran todo lo que hay, ¿cierto? Ellos entonces, en una forma inteligente, cuando el río volvía a su cauce, echaban allí la semilla fuera de trigo, de cebada o lo que fuera y se olvidaban de ella. Cuando venían la sequía otra vez, cuando venían la hambruna, ellos iban y allí entonces encontraban alimento. Ya esa semilla había producido y allí encontraban alimento entonces para el tiempo de escasez. De ahí entonces, en lo inmediato, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El versículo 2, reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. El pasaje entonces también tiene que ver aquí con usted poner a producir, con usted poner su inversión en malo segura, porque los tiempos son difíciles. Miren el versículo 2, reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. El versículo 2, tiene que ver con diversificar. Usted hacer la cosa en el momento oportuno, no dejarlo para después. Usted poner la palabra, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Usted poner inversiones, invertir, contar con amigos y con algunas inversiones seguras, para cuando vengan los tiempos difíciles. Él dice entonces, en el versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y el atal no es de reposar tu mano. Por la mañana, la palabra por la mañana, tiene que ver con la juventud, con sus primeros años. En la mañana siembra tu semilla, pero el atal no es de reposar tu mano. Aprovecha tanto la juventud como el resto de tu vida. Entonces, cuando Él dice, echa tu pan sobre las aguas, ¿qué representa la palabra agua en la Biblia? ¿Representa? Muchedumbre, pueblo, nación, ¿verdad? Si la palabra agua, significa gente, entonces, ¿quién dijo yo soy el pan de vida? ¿Quién dijo yo soy el pan de vida? Jesús. Entonces, echar el pan sobre las aguas, espiritualmente hablando, ¿qué significa? Y echarle a Jesús sobre la gente, hablarle a la gente de Jesús, que la gente conozca a Jesús. La gente está pereciendo sin Dios y sin esperanza, sin Dios y sin conocimiento, pero muchas veces nosotros, hermano, somos culpables. Dios quiere que usted y yo cooperemos en la misión. Ellos tenemos que hablarle de Jesús a la gente. La gente tiene que conocer a Jesús. La iglesia, mire lo que Dios hizo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos usted y yo como cristianos? Usted y yo como cristianos, mire lo que Dios hizo. Dios quiere salvar a la humanidad, pero mire de qué forma lo hizo. Pero antes me voy a remontar muchos años atrás. Cuando Dios hizo la creación, el propósito de Dios era que la tierra que Él mismo había creado se llenara de personas, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Pero cuántas personas hizo? Dos. Ahora, cuando Jesús forma su iglesia, ¿con cuántas personas la forma? Doce. Ahora, el propósito de Jesús, ¿era que la iglesia solamente se quedara con doce? No. Jesús pudo, cuando hizo la creación, haber llenado la tierra de una vez, tener poder. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque el propósito de Jesús era que la tierra se llenara, pero empezando con Adán y Eva, y que el mundo se fuera creciendo, fuera multiplicando, tal como Él dijo, crecer de multiplicados. De manera que cuando Jesús forma la iglesia, establece la iglesia con doce personas, era para que esas personas se encargaran de hacer crecer la iglesia, de tal manera que todo el mundo pueda conocer de Jesús. La iglesia debe crecer, de dos maneras. La iglesia debe crecer en forma calitativa, pero en forma cuantitativa también. La iglesia debe crecer en cantidad y en calidad. Oye, le hago una pregunta. ¿Puede la iglesia crecer en calidad si no crece en cantidad? Es imposible. No hay forma. No hay forma. Para que la iglesia crezca en cantidad, primero debe, en calidad, primero debe crecer en cantidad. Ahora, para crecer en cantidad, necesita que todos nosotros unamos a la misión, ¿sí o no? ¿Cómo va a crecer en cantidad si usted y yo no nos unimos? ¿Cuál fue la respuesta del eunuco a la pregunta de Felipe? ¿Entiende lo que lees? ¿Cómo dijo él? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña, si no hay quien me explique? Hay mucha gente al borde de la decisión, mucha gente esperando que usted y yo lleguemos hasta ellos con el mensaje de esperanza. Y Jesús cuenta con usted y conmigo, para eso nos preparó. Ahora, Dios es justo y nunca le pide al individuo lo que él no puede hacer. Vamos a verlo de diferentes maneras. Dios desea que el ser humano sepa tomar decisiones, que conozca el bien y el mal, que sea lo suficientemente sabio para ver lo que le conviene y para ver lo que viene en detrimento de él. Como Dios sabe eso, eso es lo que quiere el individuo, primero lo dotó de capacitación razonadora. Lo hizo a su imagen y semejanza. La palabra imagen y semejanza de Dios también tiene que ver con lo intelectual, con el conocimiento, con la sabiduría. Y por eso entonces, le dio el libre albedrío. Si no lo dota de capacitación razonadora, usted puede estar seguro que no le da el libre albedrío. No lo hubiese hecho. Dios nos exige a usted y a mí la décima parte. Pero primero, ¿qué hace Dios? ¿Cuánto? Dios provee primero, ¿cierto? Ok, como provee, entonces, como dice la Escritura, todo es tuyo y de los recibidos de tu mano te damos. Ahora, para que usted y yo podamos participar en la misión, para que nadie tenga excusa delante de Dios. Dios, Jesús, nos envía a predicar, pero lo primero que hizo fue que nos preparó el sermón. Para que nadie pueda decir, yo no sé qué hacía la gente, yo no sé predicar. Es manufausto, pero usted está equivocado, usted está haciendo energía. La Biblia dice que Jesús me preparó un sermón, pero me dejaron predicar. Se lo preparó. Y de doctrinada a todos los gentiles, a todo el mundo, bautizándole en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que hoy se han mandado. ¿Dónde preparó ese sermón? Enseñándole que guarden lo que hoy se han mandado. Ahí está. Dígale eso a la gente. Y hable con, predico con el ejemplo. Que la gente vea que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios salva. Ahí nadie tiene excusa, hermano, para no predicar. Usted no, yo no puedo predicar como Bullón, no puedo predicar como otro. Pero predico como Fausto, con el conocimiento que Dios me ha dado. No me voy a exigir más de lo que me ha dado. Dios no es injusto. Pero me va a exigir conforme a lo que me ha dado. Conforme lo que Dios le ha dado a usted. Vaya y predica a la gente, compártelo a la gente. Sea usted y no trate de imitar al otro. Claro, trate de prepararse bien, trate de superarse cada día más. Pero siempre sea usted. Si usted tiene un talento, no trate de ser como el que tiene cinco. Pero ese talento, úselo bien. Úselo. Nadie, hermano, nosotros, hay dos cosas. Nosotros no tenemos excusa para no predicar. Y eso tiene que ver, entonces el propósito de eso es, que nadie tenga excusa para cuando Jesús venga. ¿Por qué? Pero recibirá el poder, cuando ya viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigo en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Me seré testigo en Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Ok. Prediquen lo suyo primero. Después de Jerusalén, está entonces Judea. Está Samaria más para allá. Y en los confines de la tierra más para allá. Eso es para que todo el mundo tenga que oír hablar de Jesús. Para que nadie pueda decir, a mí no se predicó tu palabra. Y ellos mismos tengan que admitir que rechazaron. Bueno, es que para que el mundo sea juzgado, para que una gente se decida, primero tiene que conocer. Pablo es el categórico. Y Pablo lo dice claro a los romanos. Él dice. ¿Cómo creerán en aquel que no conoce? ¿Y cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Usted jamás ha visto una gente que cree en alguien que no conoce? ¿Algún usted ha visto eso? ¿Que usted le hablen de alguien que usted se decida para algo que usted no conoce y que usted cree que no conoce? Eso se parece a una anécdota. Que le dijo un ateo, a un anciano hindú, que le ayudara a hacer una campaña anti Dios. Por lo que él contestó. ¿Cómo usted se te va a pedirme a mí que le ayude a echar a encontrar el que según usted no existe? ¿Cómo yo puedo decirle a una gente que se decida por quien no he oído hablar, por quien no conoce? Primero la gente tiene que conocer de Jesús o ir a hablar de Jesús. Entonces la gente se decide por Jesús. Ahora, yo quiero decirle algo en esta mañana. Sin el más ligero propósito de amedrentar a nadie. Sin el más ligero propósito de asustarlo en esta mañana. Modestos patrocinadores que me conocen saben que nunca he sido ni seré sensacionalista. Esto no me gusta. Nunca he sido sensacionalista. Pero quiero decirle una verdad en esta mañana. Lo que dice el profeta Ezequiel. Según las escrituras, el propósito de Jesús es que en todo el mundo oiga hablar de él para que en aquel día nadie tenga excusa. Pero un día Jesús va a venir. Jesús un día se va a decidir y va a venir. Pero hay una pregunta que nosotros tendríamos que analizar aquí. Los impíos, es cierto, se van a perder. Se van a perder. Pero, ¿qué pasará con usted y conmigo? Si usted no sabía, yo lo voy a hacer esta mañana lo que dice el amigo, lo que dice Ezequiel. Ellos, primero se van a explicar de lo estimológico. Para que usted lo entienda bien. Se van a perder en forma teológica también. Todos nosotros decimos, esta noche hay vigilia en la iglesia, ¿verdad que sí? Hoy vamos a decir la palabra vigilia. Hay vigilia, ya hay vigilia. Y hoy vamos a ver la palabra vigilar y esto. ¿Cuánto hemos oído hablar de la palabra sentinela? Todos sentinelas. ¿Qué era un sentinela para ellos? O vigía, como ellos le llamaban. Un guardián, un guardián. Ellos ponían una persona en una parte alta. Ahí ponían una persona. Que le llamaban un vigía, ese era un sentinela. El trabajo de la responsabilidad y el único trabajo de ese vigía era, cuando veía venir el enemigo, da la voz de alarma. Si venía el vigía, si venía el enemigo y el vigío sentinela no daba la voz de alarma, pagaba con su vida. Pero si daba la voz de alarma y el pueblo no reaccionaba, entonces no era culpable, ahí se descargó. ¿Qué va a pasar con los impíos y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Si tú amonestas al impío, y el impío en ese caso se perderá. Pero si tú no lo amonestas, sabes que el impío se va a perder, pero la sangre tuya, te mandaré. Dios va a demandar sobre nosotros la sangre de los impíos. Que ellos casi pierdan por la negligencia de nosotros, por no conocer. Es lo que dice Ezequiel. Ezequiel. ¿Qué pasa si un sentinela se duerme? Echa a perder un batallón. La vida del batallón depende del sentinela que esté. Usted ha ido alguna vez a la fortaleza, bueno lo conocí en mi país, no sé cómo actúo aquí, no sé. En mi país hay partes, por ejemplo yo puedo decir donde hay un batallón. ¿En cuántos hay dominicanos aquí? ¿Cuántos dominicanos tenemos aquí? Muchos. ¿Cuántos hemos venido a mencionar a Constanza? Ok. En Constanza hay un batallón. O sea, muchos, muchos, muchos guardias. De tal manera, que en mi país, yo trabajé todo el tiempo, 23 años para la Asociación Dominicana del Norte. Trabajé 14 años como corporador credenciado y 9 años como director asociado hasta que vine para acá. Mi director asociado en ese tiempo se llamaba Andrés de la Rosa. Yo no era asociado todavía. Y recuerdo, nosotros estábamos trabajando en Constanza y me gustaba que ir para Constanza, porque como era lejos, él me daba más de un día. A veces me daba dos días, hasta tres días, porque era lejos para allá. Y en una ocasión, cuando veníamos para Santiago, él encaminó a un soldado. Y a mí se me ocurrió hacer una pregunta al soldado, porque a ver, nosotros nos hospedábamos en el Hotel Brisa del Valle, que quedaba en la gratero, y desde la mañanita ya sonaban todos esos guardias trotando, corriendo y cantando. Entonces yo le pregunto a él, le digo al soldado, ¿cómo cuántos guardias hay aquí en Constanza? Me dice, mire, usted me hizo una pregunta, que esa pregunta no se hace. A nosotros nos han, a nosotros nos han adiestrado, para cuando sube esa pregunta, la respuesta sería, lo suficiente para combatir cualquier, cualquier invasión. Pero yo, usted es una persona buena, yo sé que no lo sé con esa intención, pero la verdad que no sé, me dijo él. No sé cuánto, cuántos soldados hay acá, así me dijo. Entonces, hermano, le digo eso, porque tenemos que ir a un batallón, y usted va allí, usted va a ver, toda esa gente dormida de noche, pero siempre va a ver uno de guardias, acá, aunque algo te va a ver con un fusil ahí. Ahora, ¿qué pasa si esa persona se duerme y vinieron a pasar a mirar algo? La vía del batallón depende del sentinela. Entonces, usted y yo somos los encargados de decirle al mundo que Jesús viene, que Jesús salva, y también, ¿cuál será el destino de los impíos? Ellos tienen que conocer todo eso. Para eso nosotros, Jesús cuenta con nosotros, para que ustedes le prediquemos a las personas. Ahora, ¿nos tiene Jesús en cuenta a nosotros para su misión? Claro que sí. Nosotros leemos en Mateo 5, 13 y 14. Donde, bueno, si me acompañan a buscarlo, me voy a citar, pero voy a buscarlo. Mateo 5, 13 y 14. Mira lo que dice la Biblia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monto no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un albut, sino en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Jesús dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Pero cuando Jesús dice que ustedes somos la sal de la tierra, ¿qué querrá decir Jesús que nosotros somos la sal de la tierra? Entendemos usted y yo el valor de la sal. Se dice que había un padre que tenía dos hijas. Este padre quería a sus hijas con todo su corazón, con todo lo que él era. Y como hizo Jesús con los discípulos, este día un rey, o sea, ese rey le hizo una pregunta, ese padre hizo una pregunta a sus hijas. La Biblia dice que Jesús llegó un día a cesar de Filipo, y le dijo a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, ellos dijeron, los que habían oído hablar de la gente. Unos dicen que era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y algunos de los profetas, o algunos de los profetas. La gente que no conocía bien, no sabía exactamente que era Jesús, que era el Mesías, pero sabían quién fue Juan el Bautista, quién fue Elías, quién fue Jeremías, quién era un profeta. Los relacionaron con él, al ver la forma de Jesús. Jesús le dice entonces, la misma pregunta, pero en otra dirección. Ya no le dijo, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ahora, esa es la opinión de los de fuera, los que no me conocen. Pero ustedes que caminan conmigo, comen conmigo, caminan conmigo, ¿cuál es la opinión de ustedes hacia mí? Ahora, ¿y vosotros? ¿Quién decir que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La respuesta no se hizo esperar. No solamente Pedro pensaba de esa manera, lo que pasa es que Pedro siempre era más rápido que los otros, todos pensaban igual. Permítanme decir desde luego, entonces, Pedro hablando en nombre de él y sus compañeros dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús que, aunque sabe, Jesús pregunta, Jesús ve que pensaba la gente de él, ¿sí o no? ¿Lo sabía Jesús? Ahora, Jesús sabía el concepto de discípulo hacia él, ¿sí o no? Lo sabía, pero le hizo la pregunta. Este rey le preguntó a su hija mayor un día, ¿Hija me quiere? Esta padre, esta hija contestó, papi, yo te quiero como el oro. Ese rey vanidoso, se infló, sabiendo como la gente añora el oro, con lo cotizado que es. Ahí, él entendió entonces, ¿ven qué pedestal tenía su hija? Con el mismo entusiasmo, le formuló la misma pregunta a su hija menor. ¿Hija me quiere? Esta hija contestó diferente a la otra. Papi, yo te quiero como la sal. Este hombre, le bajaron el ánimo rápido, le bajaron la nota rápido, se sintió mal, se sintió triste. No profirió palabras, pero su hija vio la reacción de su padre. Ella que sabía cuánto amaba a su padre, ella quería demostrarle cuánto lo amaba. Cierto día, este rey, tenía una visita muy distinguida, pues le iban a visitar a sus homólogos, o sea, otros reyes igual a él. Esta hija le pidió encarecidamente a su padre, le dijo, mira papi, yo estoy en una visita muy distinguida hoy, vienen los otros reyes como tú a visitarte, así nosotros debemos tener cuenta que se lleve la mejor impresión, le vamos a presentar, a brindar el mejor almuerzo que jamás ellos hayan debutado. Pero te voy a pedir un favor, te voy a pedir encarecidamente que mientras tú y mi hermana mayor y todo tu séquito le están prestando la debida atención a los visitantes, te voy a pedir que tú me permites estar con la dama del servicio en la cocina para percatarnos de que le vendaremos el mejor almuerzo. El padre le pareció atinada la idea y se lo permitió. Esta hija se comprometió con la dama de la cocina, la dama del servicio, solamente a encargarse del sazón. Ella se encargaría de todo lo demás, pero ella se encargaría del sazón. Ella intencionalmente fue a premeditada olvidó la sal, o sea, no le he hecho sal. Cuando ya la mesa estaba preparada, todo estaba listo, tenía un, todo, todo estaba listo. ese rey es el primero que con orgullo viene para debutar los alimentos. Pero al hacerlo se llevó la sorpresa de que los alimentos no tenían sal. Abochornado llamó a su hija y le dijo, hija, ¿qué has hecho? No me pediste encarecidamente que te permitiera estar con la dama del servicio en la cocina para brindar un buen almuerzo a los visitantes. Y mira lo que has hecho. Todo tiene un buen olor, todo se lo hace bien, pero no tiene sabor porque le falta la sal. Y esa hija entonces consideró que era la oportunidad aurea de mostrar a su padre cuánto lo quería y le dijo, padre, ¿tú recuerdas aquel día que me preguntaste cuánto te quería? Que yo te dije que te quería como la sal. ¿Recuerdas cómo tú te entritesiste? Ahora ves, entiendes cuánto te quiere compararte con la sal. Tú mismo dices que los alimentos tienen un buen olor y todo, pero no tienen sabor porque le falta la sal. Ahora entiendes cuánto te quiere. Ese padre entonces al entender el valor de la sal pudo entender así cuánto su hija lo quería. Si usted y yo supiéramos con qué nos compara Jesús si entendiéramos el valor de la sal para cuántas cosas se usaba la sal. La sal se usaba para muchas, para muchas cosas, para muchas cosas. Aún había un pacto llamado pacto de sal. había una ofrenda que también también le echaban sal. Todo. Y la sal preserva, la sal se usaba para preservar. Entonces, había eso, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasaba cuando le se pedía el sabor? Literalmente, como dijo Jesús, la echaban ahí los caminantes, los transeúntes, pasaban y la presoteaban. Mira lo que dijo Jesús entonces. Otra vez, repito el pasaje. Repito el pasaje. Mira lo que dijo Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Lo mismo. Las tierras van ahí, ya si el valor o si la sal sirve para dar sabor, ya no, no servía, ya perdió sabor. Mano, usted y yo somos las personas encargadas de llevar el mensaje al mundo. De hecho, Pablo dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Dos cosas interesantes de Jesús aquí, habló de la sal y de la luz del mundo. ¿Quién no conoce la luz? ¿Quién no sabe lo interesante que es la luz? ¿Quién no se ha beneficiado de la luz? Jesús dice que ustedes y yo somos la luz del mundo. Y dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De la misma manera que dijo que no se enciende una luz se pone debajo de un almud, no se pone debajo de una cama. Se pone un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Bueno, ese conocimiento que Jesús nos ha dado no es para que nos quedemos con Él. Es para que lo compartamos con los demás. La ley del cielo es compartir, compartir, compartir. Jesús, usted se luego que nos prepara el mensaje, nos prepara el sermón y nos manda a explicar a ellos. Jesús nos pone las palabras, nos da el conocimiento, ustedes debemos compartirlo con ellos, no debemos quedarnos con ellos. Y usted sabía que mientras usted más das, más recibe. Usted sabía que no dar es estancarse. ¿Por qué el mal muerto siempre estaba estancado? No daba. Ahora, tenía algo, usted dirá, ¿cómo sobrevive el mal muerto? Un agua estancada. Y le voy a decir algo a propósito que mencioné el mal muerto. Hay mucha gente que se enviaja para el oriente y eso, hay gente que no sabe nadar. ¿Cuántos saben nadar de los que están aquí en esta mañana? Ninguno. Si usted no sabe nadar y usted quiere darse el lujo y venir diciendo acá que usted se bañó en el mar y que usted se cae allá, vaya al mal muerto, láncese al agua, yo le aseguro que usted no se va a ir abajo. Ustedes van a mantener al flote. Y tampoco porque las aguas se han estancado, usted no va a salir con mal oliento. Las aguas deben haber muerto porque se han estancado no es puta falta por la cantidad de sal que tiene. De ahí que mucha gente la usa como medicina y muchos van para bañarse. Solamente todo el beneficio de mi amor, todo eso es por la sal. Si hermano, usted y yo entonces, Jesús nos compara con la sal, nos compara con la luz, la luz del mundo. Dice que nosotros somos la luz del mundo, pero mire de qué forma. Para que usted vea que Jesús es quien nos da el conocimiento. ¿Qué dice la Biblia aquí en Mateo 5.14 dice que ustedes somos la luz del mundo? Pero en Juan 8.12 dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue en la andalentina y me gusta en la luz de la vida. De manera que Jesús es el astro principal que del cual nosotros recibimos luz. Ustedes y yo no somos astros que brillamos por luz propia. La luz viene de Cristo, pero no es para que nos quedemos con ella, es para que la compartamos con aquellos que no la conocen. De manera, hermano, y voy a retomar un versículo que está en ese momentito y como voy a estar terminando. Pero recibirán poder, cuando ya viene sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todo lo confinado de la tierra. Cuando usted y yo decimos ser testigos de Jesús tenemos una gran responsabilidad. La palabra testigo viene del griego martus, así se dice testigo en griego, martus, deriva de la palabra martireo. De ahí viene una palabra conocida por usted y por mí, la palabra mártir. Quiere decir que si usted y yo por cumplir con lo que Jesús dijo tenemos que exponer la vida, debemos hacerlo. Eso es, eso hace un testigo. Así lo hizo Pablo, así lo hizo Pedro. Lo hizo Pablo o no lo hizo, lo hizo Pedro o no lo hizo. ¿Por qué causa dice Pablo que él estaba preso? Por causa de Jesús, por eso dice yo Pablo preso, en Cristo Jesús preso por el evangelio. ¿Sabe usted hermano? Pedro, si se presenta algo, primero hay un versículo acá, perdón, que por el tiempo no lo voy a leer, pero en el mismo Eclesiastes 11, usted va a ver donde Pablo dice ahí como del versículo 4 probablemente, el que al viento observa no sembrará y el que mira la nube no cegará. Si usted y yo estoy refiriéndose a que ellos a veces cuando tenían que sembrar obviamente esperaban que viniera el agua pero algunos se lanzaban y sembraban otros para cosechar y el que el viento observa no, el que mira la nube no cegará otros ya estaba la cosecha lista y no se les perdía esperando que lloviera otros se lanzaban y lo hacían porque estaban mirando las condiciones si usted y yo decimos bueno es que el tiempo está peligroso mira cuánto maligno en la calle cuando tengamos la esperanza que Dios nos va a cuidar sigamos a predicar Dios nos va a cuidar no hay peligro en la calle Dios cuidará de nosotros y si algo nos pasa el cual el que pierde su vida por causa de mi del evangelio la hallarás el que trate de salvar su vida la perderá pero el que pierde su vida por causa de mi del evangelio la hallarás gracias hermana hermano disculpe es que en la semana pasada yo saqué una hermana que fue a y me vio con una mascarilla puesta era una gripe que me estaba faltando y todavía no me sanaba del todo Jesús espera primero que usted y yo nos pongamos sus manos y que nos lancemos a hacer su obra sin importar lo que diga la esposa sin importar lo que diga el esposo sin importar lo que diga aquel sin importar los malhechores que están en la calle Dios va a cuidar de nosotros Dios nos va a bendecir ahora voy a hacer una pregunta ¿cuánto están dispuestos a colocarse en la mano de Jesús y en su nombre salir desde hoy a compartir ese mensaje de esperanza que Dios ha puesto en nuestra mano que Dios nos ha dado todos aquellos que estén dispuestos yo quisiera verlo en pies en este momento quisiera orar por ustedes y con ustedes también oramos Padre nuestro que mora las alturas de los cielos santificado sea tu nombre te damos gracias porque en esta mañana nos ha permitido Dios hablar de tu bendita y santa palabra de hablar del compromiso que tenemos contigo y con el mundo también de hacer llegar el mensaje que tú has puesto en nuestras manos de compartir con otros esa esperanza que tenemos que ellos no la tienen y así como tú vendrás por nosotros y como dice tu palabra que tú no solamente oraste por los discípulos sino por los que habían de creer por la palabra de ellos cuando te manifiesten gloria llévanos contigo pero no solamente nosotros sino también aquellos que creen por la palabra de nosotros pedimos una bendición por esta iglesia tú conoces cada hermano en forma particular lo conoces por nombre y sabes sus problemas conforme a tu misericordia suplencia de cada uno de ellos te pedimos una bendición también por el pastor su familia y te rogamos sobre todo señor por la unidad de la iglesia favores que lo pedimos en el nombre de Jesús amén bien vamos a cantar el himno 560 para terminar esta primera parte vamos a ponerlo en pie por favor Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él quien dirá Señor contigo voy yo quiero serte fiel oh Señor escucha tu labor y obreros partan ya danos luz ardiente fe y valor y obreros siempre habrá Cristo Cristo quiere mensajero soy que anuncie en su verdad quien dirá Señor con Cristo estoy haré tu voluntad oh Señor oh Señor escucha tu labor y obreros partan ya danos luz ardiente fe y valor y obreros siempre habrá hay lugar hay lugar si quieres trabajar con Cristo y su labor puedes en su gloria el mundo hablar de su bondad y amor oh Señor oh Señor escucha tu labor y obreros partan ya danos luz ardiente fe y valor y obreros siempre habrá vives ya salvado por Jesús su amor conoces ya habla pues anuncia que en la luz de Cristo vive ya oh Señor escucha tu labor y obreros partan ya danos luz ardiente fe y valor y obreros siempre habrá hermanos cuántos se consideran obreros de Jesús obreros en este caso no solamente son aquellos que desvegan un sueldo todos nosotros somos obreros de Jesús todos pertenecemos a la obra si no es mucho pedirlo le voy a pedir que nos arrodillemos para tener esta oración final Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos santificado sea tu nombre te damos gracias porque en señal de que reconocemos tu soberanía y a la vez nuestra fragilidad doblamos las rodillas ante ti queremos pedirte Señor que en esta mañana tú nos dirija en todo y que tú pongas ese deseo en nosotros de ir y compartir llevar el Evangelio a aquellos Padre que no te conocen aquellos que no han oído hablar de ti aquellos que no entienden la salvación que nosotros podamos explicársela que podemos llevar estas buenas nuevas entonces Señor cuánta gente hay a punto de quitarse la vida cuánto están aburridos cansados de vivir cuánto le ha sentido la vida que tú y yo podamos llegar con el Evangelio con esas buenas nuevas con esa buena noticia del reino de los cielos y que ellos entiendan que Jesús está preparando un lugar para ellos que hay lugar para ellos en el cielo y que entiendan que Jesús lo ama y quiere salvarlo bendice la iglesia en su totalidad y danos retos de la feliz ya que oramos en el nombre de Jesús Amén hermanos para cortar el tiempo los que no son miembros de iglesia ya pueden bajar para comenzar a participar del almuerzo los que no son miembros de iglesia todo miembro de iglesia en regla quédese porque ahora vamos a tener una junta administrativa todo miembro de esta iglesia que está en regla puede quedarse el resto pueden bajar a participar de los alimentos que van a estar siendo proveídos en el basement tenemos una junta administrativa si usted es miembro de la iglesia de South Brooklyn se puede quedar los demás gracias por venir pueden pasar al Vesma a comer vamos a tratar de hacerlo esta junta administrativa lo más rápido posible para que bajemos a compartir con nuestros amigos y nuestros hermanos en el almuerzo pero tenemos que hacer esto por razones de saben que muchos durante la semana trabajan y no van a poder estar con nosotros y este es el día más conveniente para para hacer esto en un momento dado yo voy a tener que que denme un segundo un segundo un segundo Gracias.